El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha reunido este lunes con el presidente de la CEF, Salvador Navarro, el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, y el presidente de la Comisión del Agua de la CEF, Jordi Azorín, en la que le han presentado el informe de infraestructuras hídricas prioritarias de la comunidad valenciana. En su intervención, el presidente Mazón ha instado al Gobierno central a invertir 1.200 millones de euros para poder construir la infraestructura hídrica que necesita nuestra comunidad. 2.200 millones de euros es la cifra de inversión en infraestructura hídrica que necesita y que tiene pendiente la comunidad valenciana. 1.200 millones, la parte más importante, más de la mitad, son obras pendientes, obras necesarias y obras ya recomendadas del Gobierno de España, pero es la Administración General del Estado, es el Gobierno de España quien tiene que, a través de sus distintos departamentos, confederaciones, propio ministerio, empresas públicas dependientes del Gobierno de España, quien tiene que dar un paso adelante. Mazón insiste en que estas obras son necesarias para evitar que el sureste español se convierta en un desierto. Además, ha destacado que entre las provincias de Alicante y Murcia se reutiliza el 15% del agua que se reutiliza en toda Europa. Es por ello, ha afirmado el presidente, gracias a este uso responsable del agua, nuestra comunidad está en condiciones de reclamar lo que considere. Por tanto, somos un ejemplo de responsabilidad, somos un ejemplo de respeto y por eso estamos acreditados para demandar todas las inversiones que merecemos y que necesitamos. Por tanto, esa cultura de ciclo integral del agua la estamos trabajando para evitar al máximo nuestra sobredependencia del agua del trasvase. Mazón ha anunciado la creación de una mesa del agua que estará en marcha a principios del año que viene, para abordar en profundidad y con rigor todas las cuestiones relacionadas con este asunto. Esta es la muestra más evidente de que hace falta una mesa del agua en la Comunidad Valenciana para abordar con rigor lo que está ocurriendo. Sobre los caudales ecológicos, el presidente asegura que comparte el mismo criterio que la Comunidad de Madrid y que ambas regiones están en el mismo barco para exigir rigor en los caudales a trasvasar, ya que es necesaria, asegura, una correcta gestión de los recursos hídricos. ¡Gracias!